A lo lejos se oye un zumbido, de repente aparecen las abejitas, todas arropadas por el amarillo y el negro, colores que las identifican en cualquier escenario donde comparten su miel. La colmenita guantanamera encuentra su inspiración en las obras de José Martí y se nutre del pensamiento de Fidel Castro y del talento ejecutivo de Carlos Alberto Cremata. Ha sido para mí una escuela, una escuela porque yo trabajaba como instructora de arte, pero atendiendo prisiones, las universidades, el círculo de abuelo, pero así específicamente con niños dedicados a ellos nunca había sido, entonces tuve que aprender. Esta agrupación sociocultural acoge en su seno a pequeños y pequeñas con una profunda inclinación por el arte y un corazón que se agiganta cada vez que hacen el bien. Una bondad que da cuenta de esa riqueza inmaterial que crece y se comparte a través de cada aplauso, a través de cada sonrisa. En la colmenita he aprendido a actuar, a cantar, a bailar, como ya lo dije, es como una segunda escuela y es súper divertido. Yo trato de que ellos entiendan el teatro y que entiendan que todo lo que nosotros hacemos en la colmenita, que son talleres de música, danza, teatro, fundamentalmente lleve el elemento lúdico y yo trato de sencillamente ser como ellos. En múltiples lugares las laboriosas abejitas han entregado su rica miel. Mi mayor sueño es llegar a todos los rincones, los más intrincados, porque aunque nosotros hemos estado en todos los acontecimientos, eventos y hechos más importantes de la provincia, hemos participado incluso en eventos internacionales, pero no hemos llegado a donde yo quiero, que es que cada niño guantaramero disfrute de la colmenita. Es mucho el esfuerzo, pero cada presentación convida a continuar la faena, ya sea adentro o fuera de la colmena. Niños y niñas agradecen a la compañía escuela por cultivarlos y enaltecer sus vidas. Tengo profesores estupendos que cada día me enseñan y trabajan por inculcarme los valores de Martí, que es con la esencia que trabajamos en la colmena. Ha sido una buena experiencia porque he conocido a un niño y he aprendido a jugar al teatro, los valores, que es muy importante para nuestra vida cotidiana. ¿Qué te han enseñado? Bailar, cantar, hacer poesías y actos. Es así que desde hace más de una década la compañía se ratifica como una de las preferidas por parte del público. Cada año se revitalizan, crecen y multiplican con su quehacer una obra altruista y desinteresada que centra sus miradas en un porvenir color esperanza. Desde Guantánamo Suselkin de la Morales Sistema Informativo de la Televisión Cubana.